Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Alocación Financiera de Criptomoneda. Vamos a ver el gas, el oro, la plata. Fijaos el gas natural. Tuve una subida espectacular. Aquí tuvimos esta línea de tendencia inicial. Esta línea secundaria salió del campo que nosotros habíamos pedido de control. y rom. Parece que se iba al infinito por encima de los 3,5. Llegó a los 3,70 y se nos ha caído a la zona de los 2,50. Así que ha pegado un piñazo espectacular. ¿Dónde está ahora? Pues está básicamente en los mismos niveles que teníamos en febrero de 2021, hace dos años, hace casi tres años. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya el cuento de la guerra ya no nos sirve. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues nada, simplemente esto está bajista. Esto está otra vez dentro del canal, dentro de la zona de soporte, digámoslo así. Bajista a tope, buscando el R6 sobrevendido en gráfico semanal, que seguramente llegue a la zona de los 2,10. Entonces, ¿la zona de toma de posiciones? Pues la tenemos aquí, la zona entre los 2,20 y los 2,10. Mientras tanto, bajista absolutamente. El siguiente que tendríamos sería el petróleo, que pues hace yo un poco lo mismo, ¿vale? Fijaos, esta es la línea de tendencia alcista, esta es la línea de tendencia bajista y sigue por debajo de esa línea de tendencia bajista. Aquí todavía incluso, bueno, no, el gas es bastante peor, ¿vale? Acá ha perdido incluso la media de las 200 sesiones, 200 semanas, va a la zona de sobreventa, con lo cual, bueno, pues en la zona de los 65 a 70, seguramente esté sobrevendido y se pueda comprar, ¿vale? Pues ya tenemos, pues fijaos cómo, pues ha roto todos los niveles y se nos va cayendo poco a poco, ¿vale? Entonces, la zona de control, pues la vamos a ver, que en algún momento entre los 57 que tenemos aquí y los, vamos a ver si somos capaces, entre los 57 y los 60, vamos a clonar otra vez, vale, vamos a ver esta línea entre los 57 y la zona donde está ahora mismo se debería apagar, ¿vale? Todos estos niveles que ponemos en azul son las zonas de soporte, ¿por qué? Pues porque está volviendo a los máximos previos a la caída del 2020, que pegó un piñazo espectacular y aquí ahora, pues fijaos, toda esta zona, en algún punto de esto se debería de pagar, que es básicamente coincidiría con el RSI en gráfico semanal sobreventida. Este es el oro, pues el oro alcista, ¿vale? Llegó a tocar, superó los máximos, llegó a tocar los 2100, 2130, perfecto, lo ha hecho dos movimientos de subida, ahora toca pararse. ¿Dónde está el soporte? Pues entre estas dos líneas, entre los 2000 y 1930 aproximadamente, vale, pues ahí debería de, entre comillas, pararse, ha llegado a sobrecompra en gráfico semanal, porque aunque aquí se ve mucho más abajo en la vela, en realidad llegó a los 2140, es una subida bastante impresionante, entonces ahora toca un poquito pararse, ¿vale? Digámoslo así, en cierto modo pararse. Fijaos cómo hicimos el cálculo, este movimiento que tuvo de subida, clonado, nos llevaría aproximadamente al mismo, al nivel al que has llegado a subir, ¿vale? Aproximadamente ese nivel, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero son los niveles parecidos. Con lo cual ahora, pues toca, tras un movimiento y un segundo, toca una cierta parada, ¿vale? ¿Por dónde? Seguramente vaya a apoyarse a la zona de los 2000, 1950, ¿vale? Pero bueno, tranquilidad. La plata que no está tan extendida como el oro, bueno, pues ha tocado los niveles de 26, que son los máximos que ya veíamos, ¿vale? 26, 25, 90. Entonces, aquí simplemente... Esta sería la línea que se tendría que apoyar, por lo cual, cuando se acerque a esta línea, compraríamos, ¿vale? Vamos a ver que en la plata y en el oro, el relajamiento gráfico semanal, llevará el RSI desde el 40 hasta el 70 aproximadamente. No tiene posibilidad de caída, o sea, no hay fuerza para caer. Por último... Este es el... Este ya lo quitaron, perfecto. El euro contra el dólar. Pues el euro contra el dólar. Fijamos esta línea de tendencia alcista. Bueno, pues aquí vamos a ver si la mantiene. ¿Vale? Estos... A ver, ya están en zona francamente lateral. Con línea clavicular el 1.05. Tiene como una especie de doble máximo. Hombro cabeza a hombro con dos cabezas. Bueno, tiene, digamos, una figura, digamos, de, entre comillas, de techo de mercado en el corto plazo, que iría entre el 1.045 y el 1.12. ¿Vale? Eso sería un poco la línea que tendríamos ahora. Lo normal es que caiga. Pero bueno, aquí estamos. O sea, al final... Bueno, en realidad lo normal es que ya se quede parado sin hacer nada. O sea, que... Que digamos que tenga, pues la parte de abajo, el 1.05, 1.04, y la parte de arriba, el 1.10, 1.12 aproximadamente. Entonces, realmente los... El mercado está bastante... O sea, de tranquilo. Quizá lo que más nos ha dejado flipados ha sido el gas natural. ¿Vale? Que tenía pinta de remontar, pues nada. Va a ser barato el... Pasar el invierno. Llegados a otros otros los que tampoco hacemos mucho caso, pero el Zinc, por ejemplo, que llegó a tener máximos de 4.800, pues ahora lo tenemos exactamente a la mitad, los niveles que en su momento, previos al... Previos a... A lo que es el... Previos a la subida, ¿vale? Fijaos. Que estarían entre los 2.000... Pues a lo mejor 2.600, 2.700 y 2.200. O sea, estos son los previos a toda la guerra. Pues está otra vez en previos a toda la guerra. O sea, que no hay... A ver, el níquel... Pues este, como esto lo tiene recientemente, niveles previos a la guerra. Plomo. Efectivamente. Todo esto estamos volviendo a los niveles previos a la guerra, donde realmente los niveles de precio eran... Bueno, razonables. 2.000, 2.500, 3.000 dólares por tonelada. Así que nada, vamos a ver qué tal... El único que se maneja un poco y que está en la parte alta es el cobre. Está en la zona de los... 4.700. Pues esto estamos. Petróleo bajo, gas bajo, oro subiendo, plata lateral alcista, euro dólar plano. De todo lo que hemos visto, lo más interesante, el oro. Que irá a apoyarse en la zona de los 2.000... Para luego seguir subiendo. Un abrazo y hasta siempre. De todo lo que hemos visto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!